Rusia cifra en 14 los muertos en el accidente del cazabombardero estrellado este lunes en Yeysk, una ciudad balneario cerca de Ucrania y bañada por el mar de Azov. Primero, las autoridades locales informaron de al menos tres muertos, pero durante la operación de búsqueda y rescate se han hallado otros 11 cuerpos sin vida. Tres de ellos son niños y 19 personas más han resultado heridas, mientras que 68 han sido rescatadas. El accidente se produjo cuando un avión cazabombardero ruso Su-34 se estrelló en el patio de un edificio residencial tras incendiarse uno de los motores durante el despegue de un vuelo de entrenamiento desde el aeródromo del Distrito Militar Sur, según indicó el Ministerio de Defensa. Cuando se estrelló el cazabombardero en el patio, el combustible del avión se incendió y el fuego se extendió al edificio de viviendas, lo que causó la evacuación de más de 360 residentes. Las autoridades rusas barajan un fallo técnico como la causa más probable del siniestro.